El mejor del oeste Cuando dejamos a Coutier Cassei, los bandilleros Ron Rizers la tenían atrapada en una trampa que significaba una muerte seura Pero en el último minuto la ayusante Cassei decidió no irse al sur después y se toso y regresó a rescatar a Coutier Cassei Dacei, no es momento para una siesta, tenemos que ir a atraparlos ¿Ya habías acabado con los valientes? El pueblo había sido destruido totalmente y fue demorado Tiene razón todo ese miserable y decrepito y minúsculo lugar ha sido casi destruido ¿Qué diablos vas a hacer señorita de la ley? Fuimos a escondernos en un lugar seguro, dejándote para que enfrentaras el peligro Aquí hay uno, se busca alto fuerte, por milotipo heroico ayudante asqueroso y apestoso, para ir a un parque de diversiones Hay que ir por esos perros malvados que nos robaron, y así se va a hacer justicia Les enseñaremos a ser ratas, que con nosotras nunca se juega más, aunque sea lo último que hagamos en nuestras vidas Y podríamos, vamos por esos vándalos Mientras tanto los Ron Rizers estaban teniendo problemas de abrir la caja fuerte Ron Go sabía que la única forma de abrir la caja era sabiendo la combinación Y la única forma de saberlo era conociendo a quien sabía la combinación Y él lo sabía El señor Persil es zel si el examinador del banco hizo el cario Camino a Bonfés Era la única persona que sabría la combinación Hagan algo en lo que lleven a la señorita Déjenme slow Salgamos ahora mismo de aquí Y así es como habían lucido Pero nació su pos el cruel camino que el destino le tenía separado Yo lamento esto señor, no sabíamos que usted estuvo ahí en el camino pero... Mi cuello Mi cuello Voy a decirle a mi abogado Así que con K6 a 6 detenidas por el accidente los manguazos y diabólicos Ron Rizers Vieron con la caja fuerte y Persil es zel si ¿Qué pasarán a niños? ¿Podrán escapar los Ron Rizers? K6 irá a la corte Así que no se pierdan la próxima emocionante aventura salvajes de K6 K6, la mejor del oeste K6, la mejor del detenidas por el accidente los manguazos